Y a eso es a lo que nos dedicamos los empresarios, a poner redes, a poner acueductos y unirlos a una máquina registradora y ese acueducto que cada vez que fluyen productos y servicios, trae de regreso hacia nosotros dinero y allí es cuando te vuelves próspero. Un saludo nuevamente en Experium Markets, hoy con un clásico de Robert Kiyosaki y Angelo, el cuadrante del flujo del dinero. ¿Qué podemos decir de este libro? Bueno, Robert Kiyosaki tiene varios libros interesantes, ya hemos hablado de varios de ellos, Padre Rico, Padre Pobre, Retírate Joven y Rico y ahora el cuadrante del flujo del dinero. Este libro realmente es muy especial por lo siguiente. Podría ser que uno entienda que hay libros que como que se superponen o que repiten frases o que uno podría pensar que hablan de lo mismo pero, por ejemplo, en el caso del cuadrante del flujo del dinero, este libro tiene una connotación especial. ¿Por qué? Porque cuando tú te lo lees, tú comienzas a comprender claramente que el verdadero origen de la riqueza no tiene nada que ver con trabajar, generar una acción para generar un ingreso. O sea que no, esa no es la secuencia desde el punto de vista de un empresario. El empresario, ¿cómo funciona o cuál es el objetivo que persigue un empresario? El empresario o la persona que tiene mentalidad empresarial, la persona que está construyendo negocios, esa persona, la lógica de esa persona es construir activos que generen un flujo de efectivo y que ese flujo de efectivo no dependa de que él esté presente, de que él esté de buen o de mal humor, etc. Simplemente ese flujo de efectivo ocurre porque él ha construido activos y se generan porque él se aprovecha del poder que representa el apalancamiento. Apalancamiento porque, claro, si tú tienes una empresa, te apalancas con empleados, ellos hacen el trabajo, tú los diriges, tú los controlas o el apalancamiento que tienes con el dinero, etc. El origen de la riqueza es el flujo del dinero. El dinero cuando comienza a fluir de una manera en la cual se te sale de las manos, que empieza a fluir y a fluir y a fluir y a fluir, en ese momento es cuando tú te conviertes en alguien muy próspero porque tú estás tan ocupado. Tú estás construyendo un acueducto y el tamaño, la envergadura, el diámetro de ese acueducto es el que determina el tamaño del flujo de efectivo. El empresario en lo que está ocupado es construyendo un acueducto para que ese flujo sea cada vez más grande. ¿Cuál es la verdadera gracia de esto? Que el acueducto solamente se construye una vez y a partir de allí tú lo que haces es ensanchar el acueducto, ensanchar el acueducto, ponerle más tubos al acueducto, etc. Por ejemplo, un ejemplo que yo no sé si lo leí aquí o lo habré leído en algún otro lado, con el cual uno entiende claramente la importancia de generar un activo o de construir un activo que genere flujo de efectivo, es Thomas Alvadison. En la escuela nosotros nos enseñaron que Thomas Alvadison fue especial porque inventó la bombilla y realmente eso no fue lo especial de Thomas Alvadison, lo verdaderamente especial que tenía. Claro, como inventor era muy especial, pero él fue verdaderamente exitoso no por ser inventor, sino por ser inventor empresario. Entonces, ¿cuál fue la clave del éxito económico de Thomas Alvadison? Listo, él inventó la bombilla, pero él también ideó el concepto que tenía que ver con yo te pongo la bombilla, pero también te pongo la máquina registradora, es decir, el contador, la conexión que te une desde el poste de la luz un cable a ese contador y de allí a tu casa. Entonces, cada vez que tú enciendas la bombilla, mi máquina registradora factura, que es lo que hacen hoy las compañías de redes eléctricas. Entonces, ¿qué es lo que hizo Thomas Alvadison? Y de un concepto de red, en este caso de una red eléctrica. Eso es un flujo de efectivo que se va a generar y se sigue generando suerte. Entonces, él no fue importante, él fue importante por inventar la bombilla, estamos de acuerdo, pero el verdadero impacto fue desde el punto de vista empresarial al lidiar el concepto de poner la máquina registradora y, claro, pones una, pones dos, pones diez mil, pones cuarenta mil, pones un millón y a eso es a lo que nos dedicamos los empresarios, a poner redes, a poner acueductos y unirlos a una máquina registradora y ese acueducto, cada vez que fluyen productos y servicios, trae de regreso hacia nosotros dinero y allí es cuando te vuelves próspero. En términos de Kiyosaki, el caso de Edison sería pasar de autoempleado a empresario, dar el salto. Como sabemos, el flujo del dinero nos habla del empleado, el autoempleado, el empresario y el inversor. O sea, en el caso del ejemplo que has dado, sería uno de los casos en los cuales se pasa de autoempleado a empresario, ¿no? Exacto. ¿Cuál es la diferencia entre un cuadrante en el cual está el empleado, el autoempleado, que Kiyosaki lo llama cuadrante izquierdo, y ser empresario o inversionista, que Kiyosaki denomina el cuadrante derecho? La verdadera diferencia es que el empresario y el inversionista construyen el acueducto, es decir, ellos son el dueño del sistema. En cambio, el empleado y el autoempleado son los que trabajan para el sistema. Y allí es toda la diferencia entre ricos y pobres, entre ser prósperos y no ser prósperos, entre tener una vida mediocre y tener una vida donde tú cumples tus sueños. Porque claro, cuando tú construyes un acueducto, tú te puedes ir de vacaciones tres años y ese acueducto sigue funcionando. Porque tú construyes un sistema y cuando ese sistema está funcionando, tú pones a alguien frente al sistema, un gerente, un supervisor o un coordinador y tienes empleados o simplemente es otro tipo de negocio, una compañía de multinivel que construyes una red de personas o te dedicas a las inversiones y cuando tú sabes cómo funciona ese negocio, eso también se puede convertir en un acueducto o cuando inviertes en finca raíz y tienes 10 o 5 o 3 departamentos o pisos en alquiler, eso es un acueducto y tú simplemente vives tu vida y la vives para disfrutarla y para seguir construyendo acueductos y de eso se trata el cuadrante del flujo del dinero. Esto realmente, yo creo que todos los que nos hemos educado financieramente lo entendemos. ¿Qué es lo especial de este libro? Que Robert Kiyosaki lo explica de una forma en la cual todos lo entendemos. Yo era economista, yo tenía, tengo un posgrado en finanzas, tengo tres diplomados y tengo una maestría y nunca me explicaron esto, nunca, nunca. Entonces yo no, es increíble que yo no sabía que yo tenía que construir acueductos, que era construir un negocio, que era construir un flujo de efectivo que se generara de forma pasiva y que esa era la forma de llegar a ser profesor, yo nunca lo supe, a pesar de tener mi nivel educativo. Entonces, ¿por qué crees que cuesta tanto entender todo este sistema? ¿Por qué le cuesta tanto entender todo este sistema a la sociedad actual? Yo lo que, esa es una muy buena pregunta, yo creo que el problema no es que la gente no lo entienda, sino que la gente lleva 10, 20, 40 años educándose para trabajar. Entonces, claro, tú has ido a la escuela, a la universidad y te has educado para trabajar. Es decir, para trabajar para un sistema, para un acueducto. Tú eres una ficha de la, eres una ficha del rompecabezas. Tú no construiste el rompecabezas, tú eres una ficha de un juego de ajedrez. Tú eres el peón y tú te educaste para ser peón. Entonces, claro, pero tú llevas 30 años educándote para esto. Pero además, tus padres eran peones. Pero además, tus abuelos eran peones. Pero además, tus tatarabuelos eran peones. Es decir, los llevas en la sangre. Es más, muy probablemente, estamos diciendo que los empleados y los autoempleados están en el cuadrante izquierdo. Muy probablemente, nuestros padres o nuestra madre nos dio seno izquierdo. O sea, hemos sido educados para trabajar para un sistema, pero no para construir un sistema. Entonces, podríamos decir que tenemos dos luchas, ¿no? Una, la primera contra nosotros mismos y la segunda contra el sistema, que nos lleva hacia donde va la corriente, ¿no? Yo creo que si no entiende el sistema, uno se puede beneficiar del sistema. Yo creo que la verdadera lucha es contra nosotros. Nosotros somos el peor enemigo de nuestra prosperidad financiera, de nuestro futuro financiero. Sencillamente porque tenemos un paradigma. Y ese paradigma únicamente lo podemos romper con otro paradigma. Un pensamiento negativo solamente se puede romper con otro pensamiento positivo, con el contrario. Solamente podemos cambiar un estado de ánimo depresivo. Si sonreímos, ya no estamos en depresión. Como por arte de magia, porque es imposible estar deprimidos y sonreír. Entonces, es igual. Si tenemos un paradigma, lo importante es lo que hacen los alcohólicos. Cuando es un alcohólico, únicamente comienza, da el primer paso para salir de ese estado de ser alcohólico, cuando dice, sí, yo soy alcohólico. Ese es mi paradigma y ahora lo tengo que reemplazar por otro paradigma. Es decir, el paradigma yo no lo puedo eliminar. Yo solamente lo puedo contrarrestar, pero ¿cómo lo contrarresto? Con otro paradigma. Y por esto es que... Este libro nos ayuda a darnos cuenta, ¿no? Lo que decías del alcohólico, que un alcohólico para solucionar su problema, primero se tiene que dar cuenta de que es alcohólico, ¿no? Y este libro lo que nos sirve es para darnos cuenta de que lo podemos hacer mejor, ¿no? Por supuesto. O sea, de que podemos... Hombre, tenemos la capacidad, si nos ponemos, tenemos la capacidad de construir un sistema, porque es que para algo tiene que servir un cerebro con 10.000 años de evolución humana. Tiene que servir para mucho más que ser un simple empleado, para que ser un simple peón, que ser una simple ficha. Tiene que servir para mucho más que ganar un salario mínimo, tiene que servir para mucho más que para recibir órdenes y esperar una jubilación y para hacer lo que otro nos diga que hagamos o para que otro nos diga cuánto nos merecemos ganar. El cerebro sirve mucho más para eso. Y yo creo que todos estamos en capacidad de construir un sistema. Y este libro nos explica, en términos generales, cómo hacerlo o por qué lo debemos hacer. Pues muy bien, Ángelo. Bueno, espero que sigas trayendo este tipo de libros al canal, porque estoy seguro que para todos tus seguidores esto es una fuente de conocimientos espectacular. Yo espero que no ganamos nada por esto. No, 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 la verdad. Simplemente que es un libro que en algún momento personalmente me lo leí y uno dice, ¡guau! O sea, esto es entendible, esto tiene lógica. O sea, esto no... Hay que comunicarlo, hay que comunicarlo. Exacto, lo que es que hay que comunicarlo porque mucha gente no sabe que existe y mi aspiración es que se lo lean, pero ojo, lo que ya dijimos alguna vez, léetelo y ponte en acción, porque si no, simplemente serás una enciclopedia que gana el salario mínimo y de eso hay mucho, eruditos que son pobres y no queremos eso. Queremos gente que sepa y que aplique el conocimiento para su prosperidad. Pues muchas gracias, Ángelo. Muchas gracias, Ricardo. Nos veremos pronto. Nos veremos pronto, segurísimo. Bueno, espero que les esté gustando esta serie de vídeos con los libros que han provocado una transformación desde el punto de vista financiero y personal y bueno, los espero hasta el próximo vídeo. Hasta pronto. Un saludo.